En otra información, la Defensoría del Pueblo ha recibido al menos 150 denuncias. De ellas ha resuelto 30 en el primer mes de la gestión de Pablo Ulloa. Ulloa dijo que su gestión estará centrada en la defensa de los grupos vulnerables y las víctimas. Adelanta que trabajan en la elaboración de al menos 15 proyectos de leyes sobre protección de los derechos de la colectividad. Una de las reclamaciones que están llegando han sido respondidas incluso mucho más rápido de los plazos que dice nuestra ley. Ahora, el Defensor también ha hecho uso de su atribución de las visitas in situ. Incluso hay un caso muy emblemático en Licea y Almedio que gracias a la intervención de la institución hoy en día el ciudadano está pasando por la garantía de sus derechos y tuvo que ver justamente con un procedimiento irregular. El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, firmó un acuerdo de colaboración interinstitucional con la Fundación Institucionalidad y Justicia para fortalecer la Defensoría del Pueblo como garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos.